El negro, el negro, perra subasorca 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 Ay, y en la cota de... ¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo El Borro de la Cota como siempre saludándole Oiga, fíjese que... Ay, no está de la verga todo ya Está de la chingada del país, aunque ahorita, ahorita No, ya va a estar bonito, ya va a estar bonito Porque ya entró morena, morena Morena, moreno, mis huevos Ay, le va a tocar robar a otro Está bien, está bien, que le toque a otros Que le toca a otros, cabrón, ya se llevaron todo el dinero Del universo, ya no hay dinero Ya nadie tiene dinero Oiga, de veras, ahorita paga uno El camión y ese cabrón no tiene cambio Nadie tiene dinero Ya no alcanza para las pinches putas El pinche table ya está vacío No, ni madre, es que está lleno, está lleno No sé de dónde chingada sacamos dinero Pero sacamos de huevo, huevo Todo lo que sea por las putas, a huevos Sí, hay que hacer un esfuerzo, compañeros Hagamos un esfuerzo Para que esas muchachas que necesitan De nuestro cariño y dinero No sufran Ay, qué rica es cuando estás ahí En el pinche table Dándole sabroso, huevo Te vale verga la crisis Ahí te vale verga todo Te vale verga tu vieja Mientras, no, sean las 5 de la mañana Mientras sean las 10, 11 Ah, huevo, ahorita la invento A ver qué chingada Que salí tarde No sé qué Que se descompuso el metro Me vale verga Pero no, no mames Cuando ya dan las 3, 4 de la mañana A las 5 A la verga El pinche culo se te arruga Se te arruga Ay, no mames Y llegas No le voy a pasar a usted Lo que me pasó a mí A la chingada Cómo voy llegando de sorpresa Y encuentro mi vieja con un cabrón Ah, su re puta madre No, ahí sí me encabroneo Uno, uno, uno Pues ve culitos Pero no O sea que se lo hagan a uno Nomás me duele No mames Dije, no, no, no Y no fue una vez Fueron 2 Y 3 Y 4 Y 5 Ah, su re puta madre No, le dije ¿Sabes qué? A chingar a su madre Ya no te quiero Ya no quiero estar contigo Ya no quiero nada Dice, no, perdóname No, no, mis huevos Que perdóname Le digo No mames Me estás engañando Con tal pendejo Aquí que No mames Le digo No, no Dice, no, y son tan pendejos Tú eres el pendejo ¿Qué? No, dice que sí Ya voy a dejarse mamada ¿Cuál mamada? Pues la que le das a esos pendejos Le digo No, no, no Ya no te quiero No, dice Perdóname Ya no te voy a engañar Es que es un vicio Pues sí, es un vicio Le digo Pero ya retírate Este pinche vicio Sí, dice Pero no puedo No puedo Pero ya, ya, ya Ya lo voy a hacer por ti Ya, ya no te voy a engañar Me voy a retirar de ese vicio Bueno pues Le digo Pero conste Conste Con otra vez que te caiga Te voy a mandar A tu madre Óyemelo bien Óyemelo bien Porque yo soy un hombre Infiel Pero hombre A la verga Y le digo No mames No Sí, una semana pasó Nada Y me escondía yo Nada No, no mames ¿Dónde me voy? Dije Pues este viernes me voy al table Que me voy al table ¿Y dónde voy llegando? A las 3 de la mañana A la verga Estaba con un pinche enano de circo Yo creo A su reputa Para dar una chingaderita Chiqui No mames Cuando la vi Se me dice Ve chitosa Es pinches enanos Son curiosos A la verga Me venía Como robot A la verga Pero sí Me encabroné Me encabroné Porque eso no se hace Eso no se hace Le digo Ey pendeja Le digo Tú me dijiste Que ya no me ibas a engañar Ya no me ibas a engañar Y te vuelvo a caer Con otro cabrón Ya a chingar su madre A chingar su madre Dice No Dice Perdóname Le dije Te dije Que ya no me engañaras Y tú me dijiste Que ya no me ibas a engañar Pues sí Dice Ya no te iba a engañar Y además Le digo Ese vicio Me dijiste Que ya te lo ibas a quitar Pues sí Dice Pero lo que pasa Es que Por eso estoy con este enano ¿Por qué estás con este enano? Le digo Dice Porque me estoy quitando el vicio Poco a poco El negro El negro Pela a su masorca El negro El negro Pela a su masorca El negro El negro Pela a su masorca Pela a su masorca Ay y en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene el odiento Pero cuando él se ríe Siempre pela a su masorca Ay 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 Y sobre vela su mazorque, ay, 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 ay Y sobre vela su mazorque, ay, ay